¿Quieres saber por qué algunas personas consiguen que sus perros les hagan caso y otras no y descubrir los tres pilares para que tu perro sea obediente y feliz? Sigue mi cuenta y dale me gusta para recibir más consejos como este. También voy a coger esta pelota con cuerda, que es un motivador que a él le gusta mucho. Y vamos ahora a buscar otro tipo de motivadores que tengo por aquí. Y también las cuerdas. Como os he dicho, llevar cuerdas es súper importante, sobre todo en fases iniciales. Voy a coger esta cuerda de 7 metros. Vamos a llevar también una cuerda de unos 3 metros, por si en algún momento me interesa ponérsela también. ¿Qué más? Sí, mira, vamos. Este hace ruido, no sé si le llama la atención este ruido. Bueno, le dices, Fox, este le gusta más. Decirte que el próximo jueves día 1 a las 7 de la tarde hora española, tenemos la clase especial ¿Cómo lograr un perro obediente en 3 meses o menos sin contratar una diestador profesional? Te dejo el link en la bio para que puedas registrarte. Nos vemos ahí. Chao, chao. 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 Gracias.